Durante la semana del 6 al 12 de diciembre, y gracias a tu denuncia, tu fiscalía, ha logrado la detención de Alberto N., probable responsable de lesiones, de Víctor N., probable responsable del delito de violación, de Hilario N., probable responsable de Avigeato, de Dagoberto N. y un arma de fuego a policías ministeriales y estatales en la colonia Simón Bolívar, de Marcelo N., probable responsable de robo, de Agustín N., probable responsable de robo de vehículo, de Baltazar N., probable responsable del delito de lesiones, de Aarón N., probable responsable de pederastía, de Severiano N., probable responsable de violación agravada, y de María del Socorro N., Juan Luis N. y Alejandro N., probable responsable de procesión de droga. Como todos los días, el gobernador del Estado encabezó la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz, presente el fiscal general del Estado. El gobernador presentó los resultados finales de la temporada vacacional de invierno 2019-2020. Durante la presentación, estuvo acompañado por el fiscal general del Estado. El fiscal sostuvo la primera reunión del 2020, con fiscales regionales, para establecer mecanismos y estrategias de trabajo que permitan seguir ofreciendo resultados a la sociedad en el Estado. La fiscalía, a través de los ministerios públicos, incrementó en un 401% la productividad en el número de carpetas concluidas, durante 2019 en Guerrero. Despide Fiscalía de Guerrero con honores al coordinador de Taxco de Alarcón, caído en el cumplimiento de su deber. El gobernador del Estado se reunió con hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos de Ixtapas y Guatanejo, con quienes revisaron las cifras de ocupación de esta última temporada vacacional, presente el fiscal general del Estado. La Fiscalía de Guerrero incrementó detenciones y presentaciones durante 2019, en comparación con 2018. La Fiscalía de Guerrero, a través de agentes de la Policía Ministerial del Estado, incrementó en 2019 el número de informes de investigación en un 33% en la entidad. Recuerda que ya puedes tramitar tu carta por robo extravío desde el sitio web de la Fiscalía. Agenda tu cita para el trámite de la Carta de No Antecedentes Penales desde el sitio web o la aplicación móvil. Recuerda, el trámite es solo con citas. Descarga ya la aplicación de la Fiscalía del Estado de Guerrero en Google Play y App Store. Es gratis. Con estas acciones, tu Fiscalía refrenda su compromiso con todos los guerrerenses. Gracias por tu confianza.